Mi nombre es Silvana Candel, me dedico a, escribo un doctorado en la Universidad de Haifa en Israel sobre judaísmo y teología de la liberación. Yo lo investigo a Dussel hace un par de años y por el profesor Marcelo González me comentó de la existencia de este archivo, así que me tomé un avión y me vine para acá. Me sirvió un montón, encontré cuadernos inéditos, notas, pequeños comentarios que hizo Dussel a lo largo de todos los años en su estadía en Israel, que es lo que me interesa a mí. Fue emocionante poder ver así de su puño y letra cómo fue pensando todo antes de que se ordenara en un libro. Recomiendo a todos venir al centro, consultar los archivos, como decía, es tocar la historia, es oler la historia, los papeles viejos que se guardan acá muy bien, está todo muy bien preservado y las chicas ayudan mucho, así que recomiendo a todos. Estuve dos días acá que fueron muy buenos y muy provechosos, así que tenganlo.